Con su permiso, señor presidente. En representación de esta honorable Cámara, me permito presentar ante ustedes el dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto de reforma del Servicio Ferroviario, presentadas por el diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza, del Partido Revolucionario Institucional, y de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En el presente dictamen de la Comisión de Transportes, se expresa el interés en reformar la Ley de Servicio Reglamentario de Transporte Ferroviario, para hacer del ferrocarril el medio de transporte que contribuya y coadyuve al desarrollo regional del país, para que a través de su modernización sea más competitivo y eficiente, y de bajo costo para los usuarios del mismo servicio. Aprovechando las ventajas competitivas que este medio puede otorgar y que otorga en otros países, como debe de ser el eficiente consumo de energía y la maximización y aprovechamiento de las vías férreas, con una vida útil más prolongada en comparación de otros medios de transporte, así como un menor daño ambiental y un menor costo para la población que pueda posibilitar el crecimiento económico y social del país. Esta Comisión está de acuerdo en la motivación de las iniciativas en el sentido de que la infraestructura ferroviaria en México es de la Nación, así que las concesiones solamente se otorgan a las empresas el uso de la infraestructura. De esta manera, el Estado conserva en todo momento el dominio de la infraestructura, la cual se concesiona a empresas particulares para su uso y explotación. Al término del plazo de la concesión, éstas deberán ser devueltas en condiciones adecuadas para su operación. Señoras y señores, legisladores, se realizaron algunos cambios al dictamen entregado el pasado mes de diciembre. Estos ya fueron revisados por la Comisión. Nos dimos a la tarea de seguir enriqueciendo este posicionamiento y de seguir enriqueciendo esta iniciativa, principalmente con tres objetivos. Primero, generar un marco normativo sólido que propicie una mayor competencia entre las empresas que puedan otorgar este servicio ferroviario. Y asimismo, incentivar la participación de nuevos concesionarios, que existan nuevos actores y permisionarios, con el objeto de que en las bases de las licitaciones y en los títulos de concesión y permisos, en que todos los términos posibles entre las vías de los concesionarios se otorguen mutuamente derechos de paso y de arrastre, posibilitando una mayor movilidad de carga y de pasaje. De igual manera, a fin de contribuir a la competitividad e inversión en el sector, se flexibiliza la penalidad para revocación de los concesionarios y dotar de mayor certeza jurídica a los concesionarios y nuevos inversionistas, sin dejar de lado que también se incrementarán a concesiones que aplican tarifas distintas a las registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, independientemente de que si procede la revocación de la concesión y a las sanciones que puede emitir la Comisión Federal de Competencia Económica. También se considera que estas modificaciones al dictamen se estimule la construcción y conservación y mantenimiento de las vías férreas por parte de las empresas concesionarias para incrementar la propia red ferroviaria e incentivar su crecimiento de tal forma que ya no sea posible concebir una nación subdesarrollada en sus niveles de transporte. Estas modificaciones se encuentran consensuadas con los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que pertenecen a la Comisión de Transportes, mismas que son entregados en este acto a la Secretaría para que se incorporen al dictamen. En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, integrantes de esta Comisión de Transporte, someten a su consideración el presente dictamen, solicitando su voto aprobatorio. Quiero resaltar que México presenta un alto rezago en el sector transporte ferroviario, ya que sólo mueve al día de hoy del 12 al 14 por ciento de las mercancías y productos que circulan a través del país. En otros países con mayor competencia se genera un mayor desarrollo y llegan a atender hasta el 30 por ciento de los productos, llevándolos de una manera eficaz y competente al resto de los usuarios. Es por esto que esta Comisión trabajó arduamente. Se escucharon las opiniones tanto de la Secretaría de Comunicaciones, tanto como de los prestadores de servicios y como de los usuarios. La trabajamos y la enriquecimos de tal manera que a México le genere mayor competitividad en el sector transporte y que México participe a través del TLCAN con una mayor factibilidad y mayor competencia. Por esto mismo someto a la Secretaría para que se le dé lectura a la adenda y pueda ser presentada a ustedes para su aprobación, que estamos seguros que será en el sentido positivo, como fue así mismo en la Comisión, y que estamos seguros que generará una mayor competencia y unos mejores servicios a menor costo para el país. Es todo, es cuanto, señor presidente.